El Ministerio de Medio Ambiente otorgó el pasado miércoles a la empresa turca Karadenis Power Chip la licencia ambiental requerida para la puesta en marcha de la barcaza generadora de electricidad que se prevé instalar en la Comunidad de los Negros, en la provincia ASWA, así lo confirmó Carlos Matamoros, representante de la empresa. Ciudadanos haitianos cerraron este lunes el portón del lado haitiano en la frontera con Dajabón en rechazo a las repatriaciones que ha estado haciendo el gobierno dominicano. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos retendrá a partir de este miércoles los embarques de azúcar y otros productos procesados por Central Romana. De República Dominicana, debido al alegado trabajo forzoso a que son sometidos los braceros haitianos que elaboran en esa empresa. La atención hospitalaria a pacientes de origen haitiano consume el 14% del total de los recursos hospitalarios del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, así lo afirmó este miércoles el ministro de esa cartera, Daniel Rivera. Siendo el área de maternidad que se lleva la mayor partida, unos 6 mil millones de pesos. El periodista Pedro Pablo Camul fue asesinado a disparo cuando conducía su coche en la ciudad de Veracruz, en el suroeste de México. Al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se le juntaron las demandas después de que este jueves la periodista Elizabeth Jean Carroll le haya demandado por agresión por un hecho en las décadas de los 90 que tuvo lugar en una tienda de Nueva York, en la que, según la denunciante, el magnate abusó sexualmente de ella. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, declaró este jueves emergencia nacional en materia de seguridad ante la delincuencia y delitos de extorsión en el país centroamericano. Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este lunes la provincia de Jabo Occidental, con casi 50 millones de habitantes, la más poblada de Indonesia, dejando casi 300 muertos y cientos de heridos. La cotización del Bitcoin comenzó la semana con un mínimo que no había tenido en los últimos dos años. El precio de la principal criptomoneda del mundo presentó variaciones negativas que lo llevaron a tocar los 15 mil dólares en las últimas horas. El delantero de Portugal, Cristiano Ronaldo, le marcó un gol a la selección ganesa este jueves y se convirtió en el primer jugador de la historia de fútbol en hacer goles en cinco campeonatos del mundo, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Este fue el resumen semanal del Quinto Elemento TV. Para ampliar estas y otras informaciones, visítanos en nuestro sitio web El Quinto Elemento TV.